De esta manera se vive un atardecer en el campo, un atardecer donde ya tenemos pastando los caballos en esta área. Algo muy lindo es poder terminar un día y agradecerle a Dios por sus maravillas y por que nos permite vivir un día más. Nos permite la bendición de estar en estas llanuras cerca de las faldas del volcán de Pacaya, donde culminamos un día más de trabajo. Donde ya los caballos se llevan a las zonas verdes para que ellos puedan comer tranquilos y tengan área donde disfrutar. La noche va a ser fría, se nota bastante hielo sobre el cerro chino. Es una paz, una tranquilidad la cual se siente en este lugar. De esta manera se vive en el campo. Esta es la manera en la cual nosotros crecimos, no rodeados de edificios, no rodeados de mucha iluminación. La única iluminación es la que nos regala la madre naturaleza. Es algo muy bonito. Se escuchan los relenchidos de algunos de los caballos que se encuentran por la zona. Algunos gríos y las llanuras verdes que nos acompañan en este lugar. En algunas ocasiones de la vida silvestre se pueden encontrar algunos coyotes o se pueden escuchar. Se puede ver mucha flora, mucha fauna. Estos son los placeres de la vida, disfrutar, vivir. Un saludo cordial a donde sea que usted vaya a ver este contenido. Desde aquí del volcán de Pacaya en Guatemala. Sienta esta paz, esta energía, esta tranquilidad que se siente estar aquí. Se siente una paz inmensa. Como estos colores del sol pues ya van caendo. Y desde acá con mi amigo Pancho. Ahí está nuestro amigo Pancho. Miren amigos, al frente van los demás caballos. Les mandamos un saludo. Y nos vemos en un próximo contenido. Desde acá de las llanuras de las faldas del volcán de Pacaya. ¡Gracias!